Música 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 Pachos de acero, dichos de sueño se escarlan tanto por agua azul Y hasta los niños y hasta los niños, en el mundo de la pared de ajos Y hasta los niños y hasta los niños de la costa lluvia En el mismo día, si no la conza se da un supuesto a pasar hoy por el Guadalí Yo quisiera cantarte tu heraico pasado, la gran hipoteca del pueblo que viví El asiento de tierra como una estrella, una reliquia de gloria y una guaraní Y un tereba soñando su marido ardido, cual mudo testigo del lóbulo sur Y en cien luchas venazas, con gran resistencia, concieron los héroes en el Paco Caliú Yo quisiera cantarte tu heraico pasado, la gran hipoteca del pueblo que viví El asiento de tierra como una estrella, una reliquia de gloria y una guaraní Y un tereba soñando su marido ardido, cual mudo testigo del lóbulo sur Y en cien luchas venazas, con gran resistencia, concieron los héroes en el Paco Caliú Yo quisiera cantarte tu her cunning,ども testigo del lóbulo sur Y en cienoyezé, con gran resistencia, conmustбу que haya sposado Y en cien lo más sos de la tristeza, congust그�ramble´s un tereba de lograr Y arrocarrí, con gran resistencia, con gran resistencia, con gran resistencia, con gran resistencia, condena